Hola, soy Javier Cargallo y bueno, me encuentro bien, me estoy aquí feliz. Mi situación ahora, bueno, soy soltero, me estoy buscando una novia, cualquiera que tenía, me he separado de ella. Y desde ahí comencé haciendo actuaciones strippers en varios escenarios. Así acabó el público conociéndome como el chico de las micropenes más pequeños de España. ¿Qué haces cuando no estás trabajando? Bueno, pues en el momento que tengo tiempo libre, lo único que hago es ver películas bueno, hacerme pajas e irme de prostitutas. Y en verano, lo mismo, pero lo primero, la piscina nudista, que es lo que más me gusta. Mirar culos, tetas, hacerme los pajitas canarias. Que lo único que hacen son trampas para engañar a la gente, cosa que a mí no me gusta. Y a mí me siento muy mal que las productoras hagan engaños para que la gente caiga en sus manos trampa. Bueno, pues en principio el tamaño del pene no importa, porque cada uno nace como nace. Si yo la tengo pequeña, pues el otro la tendrá grande, yo la tendrá pequeña. Esto queda muy claro. El tamaño no importa. No importa. La primera escena que hice para la productora de más cortés, que fue la primera película España campeona del mundial del porno 2010. También fui ganador en los premios Galaxy IWAS 2011, a la categoría de cena más divertida para el H69. Bueno, pues me han pagado muy poco y no me hace gracia lo que me han pagado. Con Torben no me llevo bien porque su manera de trabajar no me gusta. No doy más explicaciones. Repito, su manera de trabajar no me gusta. No me llevo bien con él. No te llevas bien con él. No era más que hablar. Bueno, pues no, pues yo trabajo como un negro. Eso queda claro. Yo trabajo como un negro. No tiene nada. No me van a creer. Yo como productor legal, yo os doy una garantía. ¿Cuál es la garantía? Firmar conmigo, pero antes estar seguro de lo que vais a cobrar, porque eso es muy legal. Pero aquí hay una productora muy conocida que está haciendo trampas en todas las capitales. ¿Cuál es para ti la actriz española más guapa? Bueno, pues como mejor actriz con la que yo me conecto más por Facebook es Merche Ferrer. Una estupenda chica, me da ganas de comérmela, pero está muy liada, siempre que le digo para que la está muy liada. Un besito muy fuerte para ti, Merche. De todas las escenas, las que más he gozado es la primera, la de la nata, un vídeo súper cachondo, emocionante y divertido. Dejo huellas en todas las productoras, porque soy un cachondo que cuando me pongo unas tetas en la cara, me pongo rojito. ¿Qué opina tu familia sobre tu profesión? Bueno, pues el tema de mi familia, ¿qué opina sobre el mundo del porno? Bueno, pues nada, yo soy mayor de la, mis padres son unos irresponsables. Como son mayor de la, ellos no quieren saber nada. Pero lo único que les molesta es el apellido del Carvalho, porque el Carvalho cuando van a buscar trabajo, escuchan el apellido y ya se vuelven locos todos. ¡Eh! La familia del Carvalho, la familia del Carvalho. Pero es que Carvalho, muy gracioso, porque ya me conoce mucha gente. Este apellido se quita adelante. Puedes apuntarte al casting porno y montar tu propio vídeo en DVD. Bueno, dormir solo no todas las noches. Algunas veces sí, pero hay otras que duermo con prostitutas. Porque yo soy un cachondo. Eso dejó huellas. Soy un cachondo divertido. Soy un juguete en la cama para ella. Un juguete cachondo. Un osito adaptador. Aquí te pillo, aquí te cojo. Aquí te pillo, aquí te como. Bueno, pues a mí las chicas me gustan con grandes pechos. Curitos grandes. Sobre todo, que chocho sea un poco depilado. Porque los pelos me dan asco. Me gustan las tetas grandes. Curitos grandes. Sobre todo, el coñito repiladito. Que no me gustan los pelos. A la hora de hacer una escena porno, ¿qué es lo que nunca harías? Bueno, pues a la hora de hacer una escena porno, ¿qué es lo que nunca haría? Pues comerme la mierda. Comerme una mierda. ¿No crees que es fantástico follar y que te paguen? Bueno, pues claro que es fantástico. Yo quiero dinero y que me paguen aquí en mano. En billetes de 500 euros. Si son mil, mejor. Me voy con dos putas. Una por un lado y otra por el otro. Es un momento muy complicado porque por la crisis que hay en ese mundo. Conraxon, un director muy bueno, desde hace muchos años que nos conocemos. He tenido contactos telefondos con él y todavía sigo teniendo. Yo, buen tío, a mí me conoce. Si no te dedicaras al porno, ¿a qué te dedicarías también? Pues si no me dedicaras al mundo del porno, me dedicaría al mundo de la informática y al mundo del telemarketing. Atención telefón a grandes empresas y profesionales. Atender la llamada cuando tú no estás en casa. He actualizado el antivirus, instalado el antivirus. Ahora soy el más conocido en toda España. Carvalho continúa. ¿Cómo me he ganado la fama en el porno? Sacando de apoyo en el escenario.